familia querida el señor les bendiga y les guarde hoy tenemos un plato fuerte y muy alineado con lo que sucede en este tiempo la famosa actividad de halloween que muchas personas creen que es sencillamente una fiesta de disfraz no detrás de eso hay fuerzas espirituales de maldad las guerras que pasan en el mundo en las divisiones que pasan en las familias los pleitos entre padres hijos hermanos en los lugares de trabajo tienen una explicación más allá de lo que ven nuestros ojos le explico el hombre vive entre dos mundos la biblia dice que dios es espíritu y que no creó su imagen semejanza es decir el hombre es un ser espiritual ok ocupa un cuerpo material pero el hombre es un ser espiritual entonces por los sentidos físicos nosotros podemos discernir el mundo físico pero necesitamos tener los sentidos espirituales para poder discernir y entender el mundo espiritual ok entonces usted ve por ejemplo mateo 4 1 que dice jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan jesús le dijo no sólo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y luego le dijo todo esto te daré si postrado me adorares que busca satanás con que cristo con que el cristiano le obedezca y fíjese aquí la batalla se ilustra como algo aparentemente físico tal vez satanás no se presentó físicamente tal vez fue una batalla en la mente que es donde pasa gran parte de la batalla espiritual en la mente allí es donde somos derrotados o vencemos nuestra victoria y tanto en el nuevo como en el antiguo testamento el consejo es lo mismo esfuérzate y se valiente le dijeron a josué ok entonces lo que vamos a leer hoy está en efesios capítulo 6 del 10 al 17 le leo dice por lo demás hermanos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza ve fortalecete es el fuerza a ti se valiente luego dice vístanse de toda la armadura de dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes así que aquí se describe con quién en la guerra entonces parte de la estrategia de satanás es el engaño haciendo opera desde el mundo espiritual usa entes físicos muchas veces nuestro propio ser es querido para hacernos la guerra y el error de nosotros pudiera ser entender que la guerra nuestra es con las mamparas que usa satanás estamos claro aquí dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades huestes espirituales de maldad en las regiones celestes dice la biblia recuérdese que cuando daniel tenía una oración esa oración se duró 21 días en llegar y la biblia dice que cuando apareció el ángel le dijo el príncipe de persia se me opuso durante 21 días se peleó daniel hizo una oración que para que daniel reciba esa respuesta pasó 21 días y hubo una batalla enorme un ángel que peleaba contra unos ejércitos de maldad al final dice la biblia que el ángel llamó al príncipe miguel y hasta ahí llegó el asunto y el ángel pudo bajar y eso nos dice a nosotros mucho mire cuando la biblia habla de nombres en realidad no está hablando de nombres está hablando de espíritus de demonios por ejemplo cuando se habla del príncipe de persia ese es el principado que quiere impedir detener la bendición en las respuestas los cambios usted ve que hay gente como que mire como persia representa irán persia es el nombre antiguo de irán y por ejemplo irán dice que es la nación que más se ha puesto para destruir israel para borrar israel de la faz de la tierra ellos sencillamente dice que ellos quieren ver israel borrado de la faz de la tierra y arman a terroristas una cosa increíble entonces ese príncipe de persia tiene guerra contra israel contra el gran príncipe que guarda el pueblo israel que así lo identifica la biblia pero de igual manera hay principados que pelean contra tu propósito por ejemplo cuando usted lee de jezabel que en la antigüedad se habla de una tal jezabel que se alió a un rey judío israelita para destruir al pueblo de dios jezabel pero después usted ve que en apocalipsis de nuevo se menciona jezabel es que eso es un espíritu usted ve cuando se levantó jezabel se levantó elías pero usted ve que elías no es un hombre el día es un espíritu entiéndame lo que le estoy diciendo es una manifestación de dios que se hace visible en un hombre pero siempre que salga una jezabel usted va a ver usted va a encontrar un elías fíjese cuando jesús dijo que en el nuevo testamento iba a aparecer un juan el bautista hubo otra jezabel quien la que se la que danzó para herodes que estaba metida ahí en el cosa estaba haciendo lo malo y era herodías que era esposa de un hermano de herodes y se acostaba con herodes y juan le dijo eso no es lícito lo que tú haces lo mismo que hacía elías entonces quiso ella hizo que que su hija le pida la cabeza que que maten a juan el bautista lo mismo que jezabel le había dicho elías que le iba a cortar la cabeza yo le pongo esto para que ustedes entiendan que muchas de las luchas que usted está teniendo hoy en su familia en su trabajo etcétera la tuvieron ya cristianos en el pasado y que usted tiene que leerse entender mejor la lucha espiritual porque hay gente que cuando vienen ataques por ejemplo yo le digo siempre a la persona mire hay hay personas hay por ejemplo la sexualidad usted tiene que tener mucho cuidado con la sexualidad y con quien se junta porque hay gente que portan que portan que portan que por su desobediencia le dieron permiso a legiones a inmundicia para que entren en su vida y tú lo ves de que lo más bañadito peinadito y que de buena familia son portadores de entidades demoníacas siempre doy un ejemplo en la iglesia de una joven que un día entró hace muchos años en la iglesia y bien un joven de la iglesia un baterista que de una vez se le acercó y le dije ten cuidado porque esa niña se le ve que tiene problemas serios él no hizo caso andaba después cuchichando para arriba y para abajo y en una campaña al terminar hice una oración por ese muchacho y cayó poseído de demonio y cuando él cayó al mismo tiempo cayó la muchachita con la que él se ligó que estaba ya en la grada de la cancha cayó ya también poseída por el demonio como claro no sé si fue que tuvieron intimidad sexual no sé si fue que se besaron no sé qué pasó ahí pero el mismo demonio que se le manifestó a una se le manifestó al otro la biblia dice que jesús descendió en una ocasión de una barca y de repente apareció un endemoniado ahí que cuando jesús le preguntó cómo te llama él dijo legión una legión tiene seis mil soldados habían seis mil demonios en la dentro de ese hombre y la biblia dice que mira una cosa que trae mucho demonio desorden en la vida es la desobediencia es la desobediencia y pone jesús un ejemplo que cuando una persona es librada de un problema y luego vuelve otra vez o sabiendo lo más lo bueno hacer lo malo dice la biblia que los demonios van y buscan siete peores y que el estado de esa persona es peor y uno tiene que tener mucho cuidado salomón decía casarme las zorras pequeñas cositas veces que tú dices no eso no es nada eso no es nada yo te voy a hacer un cuento es que como los aviones que van navegando un pequeño cambio alteración en el curso al principio tú no te das cuenta pero dentro de dos tres horas cinco horas tú termina en un destino totalmente diferente esto día regresaba de miami de florida en un avión y el asistente de vuelo hizo algo que parecía jocoso pero no lo era él dijo miren este vuelo va para santo domingo república dominicana es su último chance para verificar su ticket de vuelo porque si usted no va para santo domingo y se subió en este avión usted va a terminar en santo domingo y la gente se rió yo no me rey yo dije él está muy en lo cierto de hecho hay personas que se han montado en aviones equivocados y terminan en sitios equivocados lo mismo pasa con ciertas personas que juegan con candela y se montan en los aviones equivocados dice no yo me apoya en cualquier momento no después que el avión coge cierta altura si tú te tiras tú vas a sufrir un daño ok no yo me puedo subir aquí no me pasa nada ok cuando eso coge altura altura para tú salir de ahí dios va a tener que mandarte uno de los carros de lía de fuego para que te saque de ahí sin daño y por eso que usted ve que mucha gente son hoy cristianos pero usted la vez que arrastran problemas con lo que tienen que vivir los próximos 40 años porque se juntaron con quien no tenían que juntarse porque copiaron lo que no tenían que copiar porque creyeron que eso no era nada y usted lo ves en los adolescentes con los embarazos en lo que entran en la en la delincuencia en lo que entran en los vicios ayer en la iglesia hablaban por ejemplo de la lucha contra la pornografía el próximo domingo en la escuela dominical vamos a tratar tratando el tema en la iglesia en la biblia y la homosexualidad porque ahora el mundo a todo le dice que no es nada pero que detrás de eso hermano querido hay una guerra espiritual que el mundo la define muy claramente y que nosotros no debemos ignorar mire pero así como la en el mundo espiritual hay fuerzas espirituales de maldad igual momento o mucho mayor del lado de cristo lo primero que dice la biblia de esas fuerzas colosenses 2 que ya cristo la venció colosenses 2 13 dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria cristo la quitó la quitó y la clavó en la cruz y despojando oiga bien y despojando a los principados y a los postestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y en mateo 10 1 dice entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen afuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia cristo no sólo venció al diablo a sus demonios en la cruz es que el primero se reveló en el cielo de todo empezó en el cielo y allá dice la biblia que él conquistó a una tercera parte de los ángeles fueron echados y satanás no fue el peor de los ángeles que cayó no hubieron otro peor él hizo caer unos generales más grandes que el sataná era un querubín él hizo caer unos principados y potestades yo y algunos de ellos son tan fuerte dice la biblia que están atado por ejemplo apocalipsis habla de unos ángeles que están atados en el gran río eufrates dice la biblia que cuando esa gente lo suelten en una hora van a matar una tercera parte de la población mundial en un ratico en una hora van a causar un caos tan grande en la humanidad en la gran tribulación que van a matar una tercera parte en una hora ok y la y pedro y judas hablan de otros que están encarcelados allá que no lo dejan salir que cuando esos cuatro ángeles reciban libertad es que el ángel caído que se cree que satanás apolión va a se le va a dar la llave y va a abrir el pozo del infierno y van a salir esos espíritus encarcelados en forma de langostia usted tiene en estos días hemos estado explicando el libro de apocalipsis porque apocalipsis es un libro espectacular porque nos permite ver lo que nuestros ojos físicos no ven ok y hay pero esta gente que persisten en la oración porque hay gente que oran dos minutos al día hay gente y eso es todo lo que oran o no leen la biblia hay gente hermano que ora y que dios le muestra el mundo espiritual me encanta a las mujeres porque el diablo con quien primero se levantó fue contra la mujer en el huerto del edén y luego hizo pecar al hombre pero pero dios le dio una promesa muy grande la mujer escuchó cuando dios le dijo a satanás la semiente de la mujer te aplastará la cabeza entonces la mujer da a luz algo que le aplasta la cabeza al diablo esa oración es intercesión una mujer de dios cuando se faja y se mete en la brecha a orar por su familia por su esposo una cosa terrible y mire lo que dice jeremías 1 10 mira que te he puesto en estos días sobre naciones y sobre reino para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar le dijo dios a jeremías le dijo antes que te formas en el vientre te conocí te formé y te di por profeta a las naciones aleluya hay gente que desde antes de venir a este mundo tienen una asignación profética y el diablo lo conoce muy bien y se levanta contra esa gente y le hace la vida imposible y si tú no tienes visión tú puedes creer a mí todo me sale mal no es que tú tienes un rango de gloria es que cuando tú levantas la mano el diablo y los demonios tiemblan y tal vez tú dices yo no tengo que comer qué me importa a mí tú tienes que decir hoy el diablo no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y por eso pablo dijo ha aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación se vivir humildemente y tenerlo todo dijo pablo a mí no yo no me compra eso pablo dijo yo no estoy detrás de cosas de este mundo que me entienden pablo dijo para mí el vivir es cristo y morir ganancia ok pablo no era de los hombres que se llenaba los ojos de la vanidad de este mundo que hay gente a veces que cuando tienen dos chiles la vanidad le llena los ojos y se vuelven vanos y se creen más sabios que todo el mundo y mal listo y ya cualquier izan las cosas de dios y tienen y pierden el temor y el respeto por las cosas de dios y entonces usted tiene que tener mucho cuidado la hebre dice si se aumenta la riqueza no pongas tus ojos tu esperanza en ella la gente cuando tienen dos chiles en el banco se cree en la gran cosa y usted se muere y se a todo aquí de lo único que tenemos que agarrarnos de cristo ok entonces esa batalla que satanás inició en el cielo y lo echaron vino para acá y él está en esa misión de conquistar y de hacer perder todo lo que pueda y para eso generalmente él utiliza el gente cercano como con adán utilizó a eva y uno tiene que tener mucho cuidado como claro entonces recuerde hay una guerra invisible recuerde también con los sentidos espiritual físico tú no lo percibes pero tú nada más tiene que ver cuando tú tienes una pesadilla y tú que quiere librarte de si no va pero tú siente una presencia inmunda y ok ojen como de esas mujeres que briegan hay padres que comentan el error y van donde los brujos y que la mujer sale embarazada y se la lleva de acá un brujo para que se analiza analiza y que soy yo cuánto demonio madica que protejan los hijos señores y usted ve que después salen homosexuales a manera de todo porque usted fue y se lo entregó a demonios entiende hay una lucha espiritual y la cosa suya con dios como claro entonces recuerde eso siempre satanás todavía quiere ser gobernante supremo y todavía está librando una batalla la razón el derecho de satanás sobre el mundo se llama el pecado satanás no tiene parte ni suerte con la gente que no practican el pecado porque uno puede pecar por una cosa es pecar un día y arrepentirse otra cosa es practicar el pecado tenerlo por práctica no arrepentirse continuarlo escondiéndolo sobre esa gente satanás tiene autoridad es como cuando usted está en la playa y un pescado le tira un anzuelo el pecado se traga la carnada sin ver el anzuelo y satanás le sigue soltando hilo y el pecado cree que todo va yo estoy bien yo cuando yo quiera vuelvo no hijo ya tú tienes una cosa tragada entonces cuando tú vas a un culto de liberación tuve que caen como unos zapatos por allá y empiezan a vomitar cosas ok entonces jesús vuelve le digo por más que usted vea que satanás y su demonio hagan bulla recuérdese que usted tiene una autoridad mayor mateo 10 1 le dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda la enfermedad se refiere a lo físico dolencia se refiere a los a lo espiritual gente que usted lo ve muy bien pero están atormentados y andan en depresión andan en ansiedad ok entonces cuál es la receta que da la clase de hoy porque que hace el enemigo el ciega las mentes esa es una de la estrategia del cegar la mente ok y viene con muchas sutilezas y muchos cuentos raros y usa la propia carne de uno los deseos de la carne usa la vanagloria por eso yo hablaba de cuidarse de uno volverse vano uno tener que aunque jesús tenía hambre y satanás le ofreció pan él dijo no sólo de pan entonces puede hacer que tú como ser humano en un momento tenga un deseo sexual pero ese deseo sexual se suple en el orden de dios no en el desorden de satanás porque satanás te va a decir pero tú no tienes que para el matrimonio pero por eso no es nada que hombre con hombre se acuesten pero eso no es nada que mujer con mujer se acueste tuve porque esa es la cosa de satanás ponerte la cosa más fácil a eso le dijo todo esto te daré si postrado me adoraré tú no tienes que ir a la cruz jesús tú haces una alianza conmigo yo te lo pongo todo fácil y hay gente que le han comprado esa excusa satanás y por cogerlo fácil porque lo que me dé la gana caen en ataduras que luego para librarse de ella le pongo de nuevo el ejemplo del pescado el pecado no se da cuenta cree que una carnada pero después que tú le jala práctico le da un jalón duro y ahí el anzuelo sal y se le dice el incrusta en las agallas y ya no hay forma de librar ese pescado no hay forma por más que el patale ya tú lo traes porque tiene un anzuelo enganchado en la gana por ahí dentro pero cristo puede yo he visto gente con resguardo tragado desde niño vomitarlo cuando se ora sobre ellos gente vomitar cosas que fueron un día donde un brujo y le dieron a beber cosas y cuando tú le oras vomitan esas cosas para que usted lo sepa entonces eso no importa cuán bajo no caiga siempre hay esperanza para que el cama cristo entonces lo que hace la clase de hoy es que luego de describir la el mundo espiritual nos da alguna receta ok dice no tenemos lucha verso 12 volviendo a efesios 6 verso 12 no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principado contra potestad de gobernadores de las tinieblas de este siglo huestros espirituales de maldad en la región celeste aquí viene la en la receta por tanto toma toda la armadura de dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme oiga bien no sólo resistir es que cuando acabe todo tú todavía esté de pie porque si tú vas a la batalla y te matan de qué te sirvió haber peleado 20 años y al final de la batalla que te maten no dice resiste pero que también estés firme al final ok que hasta que te muera tú puedes ir firme en cristo lo puedes ir conmigo firme en cristo nombre de jesús firme en cristo el verso 14 dice estén pues firmes seguido vuestros lomos con la verdad la verdad los soldados romanos saben una correa que le sujetaba la armadura y aquí dice que lo que sujeta todo es la verdad confesar las cosas ocultas andar claro delante de dios no anda en simulación cada vez que usted habla una mentira usted le da está dando autoridad satanás sobre su vida y dice y vestidos con la coraza de justicia la coraza lo que se usa en el pecho que cubre todo que cubre el corazón que dice aquí la justicia cuando usted anda en justicia usted eso eso ataque al corazón y esos problemas y esa ansiedad y esa angustia no porque están en justicia y dios te defiende dios va a ser como dio una coraza del hombre justo eso es lo que dice acá y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz que donde tú vaya predica el evangelio en los pies es donde usted vaya hable de la palabra de dios conduzcase con la palabra de dios no vaya no entre donde la palabra de dios no te ha autorizado entiendo porque hay gente que hablan cosas y dicen cosas y se juntan con gente que no tienen que juntarse porque supuestamente no que son no enano en a yo te vas en cuenta y eso es lo que dice los pies con el apresto del evangelio ok y dice y sobre todo tomate el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno los romanos usaban dos escudos unos escudos grandes que le cubrían todo el cuerpo y cuando los arqueros lanzaban ellos ponían el escudo y se escondían detrás de ese escudo y no importa la flecha que venga el escudo la detenía o usaban unos escudos pequeños cuando era batalla cuerpo a cuerpo y eso lo libraba de la espada entonces aquí dice que lo que libra de los dardos es la fe el primer riesgo del soldado con los dardos con la flecha era la cabeza le caí en la cabeza le caí arriba y entonces dice que con la fe tú guardas tu pensamiento tu mente el sea tener un versículo bíblico a mano para contrarrestar toda todo pensamiento toda mentira del diablo porque hay gente que dice por ejemplo mire a no porque dio lo que mire el corazón no importa cómo no se evita no me diga pues entonces que tú que tú te diría si tuvo un pastor vestido con camisa corbata y una falda y unos tacos predicando porque el diablo engañado mucho y sé que pero es que antes se usaba la falda y los pantalones eso fue nuestro día antes los hombres usaban falda pero pablo dice todo me es lícito pero no todo conviene entiende entonces no un pastor no le luce para hacer en camisa y colbata y saco y una falda y uno taco y lápiz labial no le va ok porque se está prestando para para confusión para la agenda de las tinieblas como claro que mucha gente engañado con eso que creen eso no era eso no era entonces el verso 16 por eso dice sobre todo toma el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del mal y los dardos de fuego son esos pensamientos de error de engaño que tuve la gente lo más bien aplaudiendo y cantando en la iglesia y se hacen llamar cristianos y por dentro tienen el coco conmigo hace muchos años y ya ellos no son ellos ya hay una entidad que lo gobierna y se comportan ni que lo más decente pero hay un espíritu de depresión de ansiedad de lujuria de maldad hipocresía de odio de envidia que lo gobierna y por eso no tiene que renunciar y si usted anda en algo de eso es un día para usted decir diga conmigo yo renuncio a todo derecho a toda autoridad que le haya dado al diablo y a sus demonios dígalo y yo reprendo a satanás y hoy me desligo de toda brujería encantamiento de toda desobediencia de toda rebelión reconozco que satanás es el rebelde el mentiroso el que peca desde el principio y que yo no tengo parte ni suerte con satanás y que yo soy hijo de dios y yo hago pacto y me cubro con la sangre de cristo y hago pacto sobre mí sobre mi casa bajo la sangre del cordero de dios eso es lo que dice la biblia amén y usted siempre diga eso y si el señor te trae algún pecado alguna diablura de esas que tal vez hiciste con baraja con el horóscopo con el tarot con todas esas cosas el señor te va trayendo hoy en el transcurso del día tú le vas diciendo señor yo te pido perdón si participaste en homosexualidad lesbianismo adulterio en todas esas cosas hoy es un buen hoy es un día hermano para confesar para arrepentirse para ponerse a cuenta viene el rapto de la iglesia hay que estar a cuenta con dios amén entonces por último dice y tomate el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra el yelmo es el casco que se ponían los soldados en la cabeza y la espada del espíritu que es la palabra de dios fíjese que la única arma ofensiva es la palabra es la palabra de dios porque porque cuando es satanás atacó jesús lo atacó con la palabra tírate de aquí porque escrito está a sus ángeles mandará y eso le dije no no tentarás al señor tu dios o sea el mismo satana usó la palabra pero lo usó mal y hay predicadores y hay gente que supuestamente saben más de la biblia que dios ellos se creen que saben más que dios de la biblia pero lo usan mal por eso dice cuando venga el espíritu a los guiará toda verdad quien guía a la verdad aún en la mí con la palabra es el espíritu santo si tú no tienes el espíritu santo satanás va a usar la misma palabra para confundirte ok así que firmes en cristo con humildad con mansedumbre con un espíritu enseñable no con un corazón necio ok que dios le bendiga mucho que dios le guarde el domingo en la escuela dominical llegué temprano que tenemos un tema súper interesante y también continuaremos con unas enseñanzas importantes para el domingo este miércoles tenemos estudio bíblico sobre la familia la familia necesita mucha ayuda amén el sábado también renuevo también hay servicio que usted bendiga que usted guarde